Desde que tengo uso de razón, veo a mi tío practicar en su cuarto. Cuando vos lo veías en el escenario, se hacía grande, ¿verdad? Vos ves la pasión con la que él bailaba, o sea, lo sentía, no había duda. Digamos que la gente en general no aceptaba un hombre bailarín.